La avenida 9 de julio en este momento 11 y 23 de la mañana, gente de un extremo al otro, de una vereda a la otra vereda. Esto incluye Bernardo de Irigoyen, incluye la calle Lima y también el carril central de ambas manos, tanto la que va hacia el obelisco como la que viene hacia la zona de constitución. Obviamente el metrobús está cortado, ustedes lo pueden ver, la imagen desde arriba nos permite dimensionar lo que es esta concentración con este bloqueo en distintos puntos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también del país. Una protesta en la que está trabajando nuestro compañero Marcos Barroca. Marcos. Mario, bueno, de a poquito la gente va avanzando lentamente hacia Belgrano y 9 de julio, que es el lugar donde está instalado el camión que va a servir de escenario para el acto central, pautado para la una del mediodía. Pero muy lentamente lo van haciendo algunos por Bernardo de Irigoyen, otros por la 9 de julio, pero lo que sí está ahora ya por lo menos más liberado lo que es los alrededores de la avenida San Juan, las calles que cruzan la 9 de julio, Humberto Primo, Carlos Calvo, que ya empiezan a tener algo de tránsito y esto permite desagotar toda esta zona que es un verdadero caos. Y yo les decía, de a poquito van avanzando porque van tratando de ir acompañando el paso del tiempo con la llegada de las primeras columnas, ubicándose de manera estratégica. Aquí hay también una pelea por ver quién coloca su bandera adelante, ¿no? Como ocurre en la mayoría de las movilizaciones y de las manifestaciones, donde todos quieren mostrarse, pero aquí vos tenés todas las organizaciones sociales que ya conocemos, que vienen desde hace mucho tiempo llevando adelante su reclamo por la emergencia social, por la emergencia alimentaria, y que han confluido en este día de protesta nacional, ¿no? De reclamo, en lucha, con movilización, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchos lugares del interior del país. Incluso nos dicen que hay algunos cortes también en la llegada a la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, en la Ruta 2, están haciendo algunos desvíos también. Lugares puntuales en el interior del país, en los accesos, en donde también se manifiestan, por ejemplo, la corriente clasista y combativa, que tienen también manifestación en muchos lugares del interior del país, pero aquí acompañados por la CTA, por ATE, por otras organizaciones como Barrio de Piel, Movimiento Evita, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, así que de a poquito van todos caminando por la 9 de julio usando los dos carriles, como vos podés ver, Mario, tanto el de norte a sur como el de sur a norte, con una nutrida manifestación que va acompañando las banderas. Marcos, tres o cuatro preguntas muy, muy cortitas como para armar el esquema previsto para las próximas horas que, como les venimos diciendo, desde las 10 de la mañana esto puede cambiar. Pregunta uno, cortita, ¿el acto central va a ser en el obelisco? No, 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 en Avenida Belgrano y 9 de julio. Avenida de Belgrano y 9 de julio. En el Ministerio de Desarrollo Social. María, ¿se habló o está previsto que las columnas avancen hacia la zona del obelisco y o Plaza de Mayo o a la una es el acto y todo está previsto para que allí termine todo? Mirá, a la una es el acto, Mario. El tema es que puede haber columnas de algunos movimientos que quieran ir al obelisco. Por eso te digo, habrá que ver si entre la una y las dos damos por terminado esto y toda la gente que vos estás viendo, que estás yendo para allá, pega la vuelta hacia el lado de Constitución porque muchos llegaron de este lado. Pero por ahora es hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Y otra pregunta, ¿está previsto que allí en el Ministerio de Desarrollo Social, en Belgrano y 9 de julio, se lea un documento? Es decir, ¿va a haber un orador? ¿Se lee un documento? Por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, Marcos. Yo creo que va a haber oradores de todas las organizaciones sociales. Y aunque hay un documento consensuado entre todas, todas tienen la misma idea, el mismo objetivo, pero creo que, por lo que estuve sondeando, que va a haber oradores de todas las organizaciones. Y esto que vos hablabas, están avanzando y ya concentrándose en el lugar donde todo va a pasar a la una de la tarde. Todavía es incierto, si bien estás a varias cuadras, todavía es incierto qué es lo que va a pasar con el polo obrero, que todavía sigue aquí concentrado y cortando totalmente la mano a capital de la autopista 25 de mayo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.